¡Ey! caramelo , caramelo, caramelo, aquí lo oye caramelo, aquí lo los traigo de pavo y giña le dimos vivir de a deja devoran para la señora y tres niño para las piñas Caramelo, 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 aquilo, oye, caramelo, aquilo Caramelo, 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 aquilo, oye, caramelo, aquilo Yo traigo los caramelos, ladrón con más llamitas Y si tú lo pruebas chiquitas, te vengo y ser cuando me hacemos Caramelo, 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 aquilo, oye, caramelo, aquilo Caramelo, caramelo, caramelo aquí no, oye Caramelo, caramelo, caramelo aquí no, oye Caramelo, 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 caramelo aquí no, oye Caramelo aquí no Caramelo, 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 aquí lo oye Caramelo, aquí lo oye Caramelo, aquí lo oye Caramelo, 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 aquí lo oye Caramelo, aquí lo oye Caramelo, aquí lo oye Sabroso, eh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.